En el capítulo 6 del libro de Esdras, se narra cómo el rey Darío de Persia emite un decreto que permite y apoya la reconstrucción del templo en Jerusalén, siguiendo la búsqueda en los archivos reales y la confirmación del decreto original de Ciro. Este capítulo es crucial porque marca la continuación y eventual finalización del templo, subrayando la importancia de la obediencia a Dios y la provisión divina. El capítulo comienza con el rey Darío emitiendo una orden para buscar en los archivos en Babilonia sobre el decreto de Ciro. En Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, se encontró un pergamino que contenía el decreto. Este decreto de Ciro, escrito en el primer año de su reinado, especificaba que la casa de Dios en Jerusalén debía ser reconstruida como un lugar para ofrecer sacrificios y que sus cimientos debían ser firmes. También se detallaban las dimensiones del templo, con una altura de 60 codos y una anchura de 60 codos, y se mencionaba el uso de tres hileras de grandes piedras y una hilera de madera nueva. Además, los gastos debían ser pagados de la tesorería del rey y los utensilios de oro y plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor había llevado al templo de Babilonia, debían ser devueltos y colocados en el templo en Jerusalén. Tras la confirmación del decreto, el rey Darío emitió una nueva orden a Tatenay, gobernador de la región al otro lado del río, a Setar Bosnai y a sus compañeros, instruyéndoles a mantenerse alejados de la obra del templo de Dios y permitir que el gobernador de los judíos y los ancianos reconstruyeran este templo en su lugar. Además, Darío ordenó que se proporcionara todo lo necesario para la construcción del templo, incluyendo jóvenes toros, carneros y corderos, para los holocaustos al Dios del cielo, junto con trigo, sal, vino y aceite, según lo solicitaran los sacerdotes de Jerusalén. Todo ello sin demora. El decreto también incluía una advertencia de que cualquier persona que cambiara este edicto, tendría una viga arrancada de su casa y sería colgado en ella, y su casa sería hecha un montón de ruinas. Darío añadió una maldición a su decreto, pidiendo que el Dios que hizo habitar su nombre allí, destruyera a cualquier rey o pueblo que intentara cambiar o destruir el templo en Jerusalén. Con este apoyo renovado, los ancianos de los judíos continuaron la construcción con éxito, alentados por las profecías de Ageo y Zacarías. Finalmente, el templo fue terminado el tercer día del mes de Adar, en el sexto año del reinado del rey Darío. Los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y el resto de los exiliados, celebraron con gozo la dedicación de esta casa de Dios. Durante la dedicación, ofrecieron 100 toros, 200 carneros, 400 corderos y 12 machos cabríos como ofrenda por el pecado de todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Los sacerdotes y los levitas fueron organizados por sus divisiones para el servicio de Dios en Jerusalén, según lo escrito en el libro de Moisés. Además, los exiliados celebraron la Pascua el día 14 del primer mes. Los sacerdotes y los levitas se habían purificado juntos. Todos ellos estaban limpios. Inmolaron la Pascua para todos los hijos del exilio, para sus hermanos, los sacerdotes y para ellos mismos. Los hijos de Israel que habían vuelto del exilio y todos los que se habían apartado de la impureza de las naciones de la tierra para unirse a ellos y buscar al Señor, Dios de Israel, comieron la Pascua. Celebraron con gozo la fiesta de los panes sin levadura durante siete días, porque el Señor los había alegrado y había cambiado el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, el Dios de Israel. Este capítulo subraya la fidelidad de Dios y su provisión a través de la intervención del rey Darío, asegurando la continuación y finalización de la construcción del templo. La narrativa destaca la importancia de la obediencia a Dios, la perseverancia frente a la oposición y la celebración de las festividades religiosas como actos de renovación espiritual y comunión con Dios. Gracias por ver el video.